A ese campeonato y el negocio le lo cancelaron. Espero que aquí esté Ángel, que venga y que me dé la cara. Yo fui y pedí por primera vez si él me daba la oportunidad y quedaron que sí. Y hoy me encuentro con esta sorpresa, que yo no era el retador principal. Eso es no tener palabra o andas cuidando a tu campeón. Lai, creo que tú tienes palabra y te lo dije. Los negociantes venimos a renovar el negocio. Ángel, creo que el campeón funcionó, debe de tener la palabra. A ver, yo tengo palabra y también te esperaba con primer retador. Ahora, ya hubo primer retador. ¿Qué te parece si el siguiente eres tú, en la modernidad que quieras? Mira, si tu patróncito no te protege, te reto por el campeonato en una lucha de sillas, mesas y escaleras. Me parece, y si te pescotes, donde te presentes, voy a estar trasladando. Escucha, pinche marrano, va el negociante, tu ya eres de los big strippers, de la pinche rebelión porcina. Así que mira, de pronto, hoy nos sorprendiste, felicidades. ¿Y sabes qué? Ni tú, tú, para mí, chinga a tu madre. Si tú eres, tú eras el retador número uno, perdiste tu lugar, compa. Porque ahora yo soy el retador número uno, si quieres fórmate, y si no, como nos toca el marrano. No, el que se debe de formar eres tú, de mus, porque yo era el primer. No, el que se debe de formar eres tú, porque yo era el primer. ¡No, Flay! Voy sobre tu cadáver. ¿Te vas a aceptar, Flay? ¡Sí! 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 Creo que la gente se ha dado cuenta que nunca me huyo a los retos. ¿Y qué mejor? Una lucha con Draco. Es uno de los más recios de la lucha libre. De los más pesados. Adelante. A ver si gana con mucho toleraje. Pero para eso tengo algo. ¡Muchas gracias! ¡Huevos!